Tierra 18, Dakota del Norte. Sí, es aquí. Sí, está suficientemente limpio. Levantaremos esto. Iremos por Oliver. ¿Segura de que quieres hacer esto? Más que nada. Sí. Tu padre tampoco aceptaría un no como respuesta. Cuando pienso en todas las idioteses que hicimos a tu edad, me asombra que no nos arrestaran más. ¿Cómo que más? Pero tú eres más lista. Gracias a tu mamá. Señoritas, creo que ataron su caballo a la taberna equivocada. Esta mina es mía. No me importa quién sea el dueño. Necesito usar el pozo. Bueno, seguramente nosotros encontraremos cómo llegar a un acuerdo. La mina es nuestra. Claro que no. Algún día ibas a obtener tu cicatriz, Hex. Tranquila, vaquera. La mina es suya. La mina es suya. Listo. Entonces, ¿cambiaste de opinión sobre usar el pozo? También extraño a Oliver. ¿Qué nos perdimos? Metámoslo al agua. Metámoslo al agua. No funciona. No funciona. Dale tiempo. Oigan, mía tiene razón. ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Todo bien. Padre. ¿Lo cedaste de verdad? Lo que cedé fue su cuerpo. Aún falta recuperar su alma. Ese aún no es Oliver.